¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Estamos de vuelta en Valkyria Chronicles! Vamos a continuar con nuestra aventurilla, liberación de Fawshen. Vamos a darle caña, a ver qué nos encontramos. A ver, a ver, a ver, a ver, después de... en episodios anteriores... ¡Soy una princesa medio tonta! Hoy nos encontramos. Vale, parece que hay sin paños calientes. Empezamos con la fiesta. La milicia recuperará la ciudad de Fawshen. Vale, una ciudad con minas. Sí, bueno, una inyección de moral y que recuperaremos los recursos de la Ragnita, ¿no? ¿Qué es el plan, boss? La milicia se romperá en esquadras y establecer un perimetro alrededor de la ciudad. Una vez que se establece, la esquadra 7 toma el punto. Aquí, mira esto. ¿Y un vehículo de colegio? ¡Uh, eso tiene una pinta muy buena! Vale, o sea, tenemos que romperlo. Sí, ok, entonces lo destruimos. ¿Tienes idea de cómo vamos a llevar a una fiesta como esa? Va a llevar mucho más que un paquete de soldados marchando en ella para hacer eso, boss. Sí. No te preocupes. Tenemos un poco de apoyo en este. A ver. ¿Apuesto? ¿Como quién? Uuuh, ya empezamos. Ya empezamos con los Darksons. He oído historias, sí. Que están siendo usados como trabajo en las minas de Ragnite y las fábricas de armas. Según el Capitán Varad, uno de los hombres en los campos está actuando como nuestro agente. Ajá. La pobre Rosy le tiene una hincha bastante intensa, ¿eh? ¿Qué dices por eso? Y Sara, ya sabemos lo que quiere decir. Venga, no quiero broncas aquí, ¿vale? Venga, chica, ya está. Vale, venga, que sí, que ya lo sabemos. Otra vez vamos a discutir. Venga, cada una a su cuarto. Castigad. Joder, la madre que has parido. Venga, sacad las uñas y arañaros la cara. Yo estoy con largo, tío. Ya, ya, ya. Os queréis pegar al barro. En bikini, como sea. Pero aquí, dejadme de... Venga, vamos al lío. Que sí, que sí, joder. Así está todo de mierda. Con la puesta de sol, o sea, va a ser un ataque nocturno. Muy bien. Vamos a ver que por la miniatura parece que son de los malvados. Del imperio. Bueno. Ah, sí. Ay, Dios mío, huele a pobre. Sí, es un poco como los campos de concentración, ¿eh? Dios, qué súper malvado, ¿eh? Son súper malvados. Vale, este es el tío con el que nos vamos a encontrar. Está claro. No, 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 no. de ti o tuyo. Los animales solo necesitan ser silencio y obedecer. Pensamos así. Los dirigirles a la muerte y el trabajo se desplazó. Eso no te ayudará mucho, ¿eh? Hmm. Puedes dejarlo a la vez que pueda trabajar. ¿Crees que podrías dejarlo para ahora? Muy bien. Voy a volver a trabajar el momento que sea capaz. Y recuerda. Ninguno me perdería los likes de algunos de ustedes. Vale. Cruza un río por medio. Ok. Golpeará desde el sur. Abrase camino hasta Fawzen tan silenciosamente como pueda. Bueno. Silenciosamente. Fawzen está construido a lo largo de un cañón. El terreno es muy variado. Revisa su mapa con cuidado en el modo de mando. Tu objetivo es simplemente llegar hasta el punto de destino, teniente. Vale. El objetivo es llegar allí. Nuestro contacto de dentro no será capaz de hacer mucho sin usted allí. De él en el... Ah. De con él en el campo de trabajo cuando entre. Dentro de la ciudad encontrará reflectores de vigilancia y tranvías que puede montar a lo largo de las vías. Uh. Si esas luces le descubren, espere una lluvia de morteros y balas de francotirador. Vaya con cuidado. La oscuridad será su mejor aliada pero también supondrá visibilidad limitada. Así que mantenga los ojos abiertos. Vale. Victoria. Welkin llega al destino. Con que llegue Welkin es suficiente. Entonces. A ver. Vamos a poner a nuestros tenientes. Primero. Alicia. Rosy. Y Largo. Y... Es que no se como es el mapa. A ver. Vamos a meter... Vamos a meter a Frisia. Vamos a meter a Eddy. Ahí está. Vamos a meter a Jan. Vamos a meter a... A... A Ramsey. A Ramsey. Vamos a dejar un hueco libre, creo, eh. Sí. Vamos a dejar un hueco libre por si las más ca... Eh... Desplegar. No. Desplegar. Vamos a abrir. Vale. Lo importante es básicamente que Welkin tiene que llegar al objetivo. Y Welkin va en tanque. Con lo cual... Me ha dicho que sea sigiloso. Pero... Bueno. Sigiloso, sigiloso. En fin. A ver. También voy en tanque. Si me tiran morteros no debería ser el fin del mundo. Quiero decir... Los morteros... Muchos tienen que quitar los morteros. Línea de vagoneta. Esto es Fawzen. Parece que hay un diseño complicado. Vamos a mover de cuidado aquí. No queremos ser encontrados. Vale. Lo intentaré con todo mi ahínco y determinación. Entrando en combate. Pero... A ver. Pero me van a ver, quiero decir. A ver. Ya me han visto. No, no me han visto. Pero yo sí lo he visto. A ver. Pasa. Ah. Puedo utilizar las tranvías para moverme. Su ruta fija y solo cabe una persona. Vale. Lo puedes llevar detrás del enemigo. Uh. Eso es bueno. ¡Ya me han visto! A tomar por culo la... A ver. Pero me tienen que ver. Este juego no tiene sigilo, quiero decir. No entiendo exactamente qué querían decir con... con ir en silencio y que no te vean. Ahí está. ¡Muertecito! ¡Hala! Una placerada hermana. Vale. Finalizar acción. Ok, vamos a probar entonces... A ver, Alicia. Vamos a ver esto de la vagoneta que quiero probarlo. Montarse. ¡Uh! Chuku, chuku, chuku. Hostia, vale Es un poco más instantáneo de lo que esperaba Pero Pero Madre mía Como se notan los mejores rifles con más precisión El circulito es un poquito más pequeño Puede que a vosotros no lo apreciéis Pero yo si... Ahí hay un señor malvado ¿Creéis que puedo matarlo? En el siguiente turno Voy a intentarlo Voy a ver si puedo matarlo en el siguiente turno A ver Porque me quitaría... Uh Uh, criado en el campo, niño Eh, voy a fallar, ¿verdad? Sí Oh, oh Buenísima, buenísima, buenísima Madre mía No soy un francotirador, pero Vale, a las luces supongo que no podré dispararle Vale, ahí hay una mina Uh ¿Puedo matarlo? Vamos a irnos por aquí Y que me vea Uh Vale, 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 vale Estamos encontrando gente Vale, eh, a ver Vamos a matar a este Uh, son francotiradores Uh, me estoy cargando francotiradores Eso mola, eh Eso mola porque... Pueden ser problemáticos Otro menos Madre mía Están cayendo como chinchas, niños Y ni se están enterando Soy silenciosa como un gato Mente para acá Mente para acá Mente para acá Mente para acá Uy, del amor hermoso Pero que hay como mucha gente aquí, ¿no? Pero me los voy a cargar todos, eh Bueno, hasta que me quede sin estamina Pero... Cuidado en el campo En principio Están cayendo como chinchas Todos, eh Vale, voy a intentar cargarme Aquel de allí también El de allí me parece más importante No me quiero acercar tampoco mucho Para que no me vea Pero, niño Me estoy dejando así Hasta luego Francotiradores Uh Mamau Vale, eh Hay uno ahí abajo Hay uno ahí abajo, ¿verdad? Según el mapa Lo he visto antes viniendo para acá Pero ahora no lo veo ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Alerte? ¿Alerte qué? No me pongo nervioso, eh Vale, voy a intentar hacer una cosa Está detrás de la... Efectivamente Está allí en la esquina Esto no va a salir bien, ¿vale? Ya os aviso de que esto no va a salir bien Pero... A lo mejor... Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Pero bueno, vamos a intentarlo A ver si lo matamos ¡Sorprise! ¡Oh! Venga, que te acuestes un rato Por un píxel de vida, tío Por un píxel de vida No me lo puedo creer Qué injusta es la vida Le ha quedado un píxel de vida Pues no tengo más bombas Vamos a mover el tanque No me lo puedo creer, tío Pero un píxelcito de vida Eh Ya me ha muerto Hola ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta? Uh, uh, uh Cuidado que me derrapa la... Que me derrapa el tanque A ver, a ver, a ver A ver Sonríe la cámara Venga Está tu puñetera casa, chaval Venga Uno menos Vale, pues primer turno Yo creo que lo he hecho de puñetera madre, tío Vamos a ver ¿Cuántos francotiradores me lleva por delante? Cuatro por lo menos Cuatro o cinco francotiradores Lleva un montón de gente Brum, brum Eso suena a tanque Eso... Eso no es bueno Y ese ha sobrevivido por un píxel, tío Ese sí que es injusto Vale Es como si no hubiesen dado la alarma Como si todavía estuviese en silencio Vale Allí está la línea de vagoneta A Que nos lleva al otro lado Vamos a mover el tanque Vale, mortero Si le encuentras Espectúe una maniobra pasiva de inmediato A ver, pero... ¿Qué te iba a decir? También es que... Por donde quieras que me meta Quiero decir, el tanque tiene que ir por allí Es que... Compañero Entra la hora Brum, brum Brum, brum, brum Brum Vale Comenta, compañero Que te tengo que matar rápido No, no te muevas No te muevas Que te tengo que matar Más rápido Me cago en... Vale No lo he hecho Todo lo rápido Que debería haberlo hecho Pero... Vale Vale No puedes Viene para... La luz viene Mamá Veo la luz al final del camino Timmy No vayas hacia la luz Muerto Eh, me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar de gordo la luz Es que me pilla de gordo No tengo donde escapar ¡Niago! Me pillo Me pillo Ok Pero sigo diciendo Vale El circulito Sigo diciendo Bueno, mira Ya hay un malvado Eh... Vale, creo que si me muevo un poco más Salgo del círculo Estoy en el borde Me voy a mover una chispa más Debería de matar a este gilipollas Sí Debería de matarlo Pero... Aquí no había un brun-brun Yo he escuchado un brun-brun Donde hay brun-brun Hay tanques En fin Vamos a matar a este imbécil Muerto O lo juro, tío Yo he escuchado un brun-brun Pero bueno Creo que no haya brun-brun Eh... Me quedan cuatro Vamos a mover este El tanque fuera No voy a mover mucho, la verdad Tío, yo he escuchado un brun-brun Vamos a hacer una cosa Pero no hay nadie, tío Pues yo juraría que he escuchado un brun-brun Iba a decir Voy a disparar Pero hombre, si no hay nadie Tampoco vamos a disparar Eh... Voy a mover a... A esta señorita A ver si me mato más gente No parece No, y aunque he escuchado un brun-brun No hay tanques Vale, o sea Me han engañado Sí, sí, sí Ya voy, ya voy, ya voy Estoy aquí acompañando Con esta de aquí A ver Vamos a hacer posible ¿Ves cómo había un brun-brun? Mierda, me he quedado en un sitio un poco peligroso Os he dicho que había un brun-brun ¿Pero por qué no lo veía? Pues porque es de noche Vamos a escondernos aquí Y vamos a pasar de turno Pues el brun... Me va a fundir el tanque Me tiene... No, por favor Que no me den lo de las ranitas Y game over Por favor Solo te pido eso Juego Que me caiga el mortero Que me pegue un viaje Que me rompa lo que sea Pero por favor Que no me haga un... Un game over automático Que no me dispare las ranitas Vale, fase del jugador Él tampoco me ve Él tampoco me ve Claro, si yo no le veo a él Él no me puede ver a mí Soy un genio De la estrategia Vale, ¿cómo mierda? Entra por ahí Sin que me vea esa luz Vale, ahora sí lo estoy... Vale, vale, vale Hay una granada Ahí en medio ¿Cómo hago esto, tío? A ver ¿Cómo carajo? Me va a piñar Vale, vamos a hacer una... Fase número uno Reventar al tonto este Vamos a matarlo primero ¡Mierda! ¡Me han visto en el culete! Vale, no pasa nada No pasa nada Sí, madre mía Anda que también El del mortero Tiene una puntería Como la de... Vale, dos viajes Y tercer viaje Y me lo reviento Venga, tercer viaje Anda que el del mortero También Vale, perfecto La pregunta ahora es ¿Me van a ir a pasar por ahí Sin que me pille? Me va a pillar 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 Me pilla, tío Me pilla, me pilla ¿Sabes lo que te digo? Que voy a pasar de turno Sí Vamos a hacer eso Porque si no es que me va a pillar Tengo poca estamina Vamos a finalizar la fase Sí Es que si no me va a pillar Y me va a caer el mortero encima Sin nada de estamina Para mover el tanque Además me he quedado Yo en una posición un poco atascada Miércoles Solicitando refuerzos Vale, eso nos mola Eso sí que no mola No, 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 no Me cago en mi Vale, vale, vale Ese tío tiene que morir ya Ese tío tiene que morir ya Vale, fase número uno Matar a ese hombre Ese hombre tiene que morir ya Pero ya Alicia Necesito que le revienten La cabeza a ese hombre Pero vamos Rápido, rápido, rápido Pilla ¿Pero qué dices? No me ha visto, tío No me ha visto No me ha visto Ah, vale, al tanque Vale, al tanque sí Al tanque sí le ha visto Reconozco que al tanque Sí le ha visto Casi mierda Mi tanque no se le dispara Que casi le rompe La oruga Son todos los cojones Vale, pregunta ¿Cuánta gente hay por aquí? De refuerzo ¡Uuuh! Hay un señor Muy enfadado Vale Hay un señor Muy enfadado A ver, tanque Casi me reventa la oruga Cuidadito con la mina Cuidadito con la mina Cuidadito con la mina Vale, vale Vale Reconozco que la oruga Está jodida Eso Lo reconozco Pero Vale, vamos a Limpiar aquella zona de allí No quiero que venga el refuerzo No quiero que se entere Vamos a romper Esta gente de aquí A ver ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va la cosa? Mira, ahí dos A ser posible ¿Tú qué eres? Vale, tú eres un explorador Debería de ser más débil ¿Qué significa que si lo pongo Un poquito más para acá Quizás Os mate a los dos? ¡Oh! No Mierda Casi Vale, casi 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 Mi plan Mi plan era bueno No le he hecho nada No le he hecho nada De esa mierda Pero si está Con la misma vida Que antes Pero ¿Cómo ha aguantado La carga aumentada? ¿Se le ha caído en la boca? ¿Al otro lo ha matado? A ver Supongo que ahora Si lo mato, ¿no? Ahí está Toma por saco Venga, va Alicia Necesito que tome Necesito que tome Esta zona de aquí Ahí está Básicamente para que Allí no puedan venir Refuerzos, ¿vale? Ocupado Perfecto No sé de qué sirve Pillar esta gente Aparte de Supongo que No sé para qué sirve Pillarlo Si os digo la verdad Vale Voy a intentar Pillar Ese tren Ese trenecito A ver dónde me lleva A ver Porque parece que me lleva Por atrás Oh ¿Qué es? Un lancero Vamos a usar la técnica De sal de ahí Ratita Sal del césped Ahí está Eso básicamente Para que salga del césped Ahora en la siguiente Temal ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? De hecho te voy a matar Por atrás Fíjate lo que te digo Sí, antes de irme Te voy a matar No, no Es que estaba pensando En irme incluso Y dejarte Pero no, no, no Porque ahora es un lancero Y ahora es bastante Peliagudo A ver Date la vuelta Mira Sonríe el pajarito ¿Qué, qué pollo? Estaba ahí escondido Serán mierda Vale, vamos a subirnos Vamos a subirnos al tanquecito Bueno, al tanquecito A la mierda Esta ¿Dónde estoy ahora? Vale, estoy al otro lado No quiero cruzar el puente sin información Vamos a finalizar la fase Prefiero finalizar la fase Que Alicia Madre mía Alicia se lo está marcando En el episodio de hoy Vale, los refuerzos han sido cancelados Porque lo había tomado yo Y cae ahí un mortero Pero cae lejísimo Vamos, lejísimo Segundo mortero También cae lejísimo Vale, quiero información de Alicia Vamos a ver Vale, tenemos muchos puntitos Porque lo he ahorrado del episodio Bueno, del episodio De la De la zona De la fase de antes A ver Alicia se lo está marcando ¿Alguien por aquí? ¿No? Sí Uh Big problem Vale Hay dos Francotirador Oh Vale, vale, vale Vale, vale Hostia Vale Vayamos por partes Los problemas de 1-1-1 A ver Problema número 1 Solucionado Correcto Prosigamos Venga Problema número 2 Ahí está Le llamo Y Problema número 2 Solucionado Muy bien Madre mía Cómo están cayendo Los rojillos Estos Venga Perfecto Voy a acercarme Un poquito más A ver No hay nadie aquí No hay nadie Vale, a ver Me llevo a este muerto Me llevo a este muerto A ver Pasamos de turno Problema número 3 Selecciona La puta A ver Está Ahí está Va Buenísima Buenísima Creí que la fallabas Alicia Pero me has demostrado Que eres Vamos Una heroína Y problema número No llevo la cuenta Me los cargo a todos Bueno, el tanque no Bueno, el tanque Bueno, el tanque Me cago en Tenías que fallar Tenías que avisarle Y tenías que fallar Me cago en panete No podía No fallar la última Venga, va Un turno ahí Perdió tontamente Vale Y ahora ¿Recordáis? No, no recuerdo Cómo se llamaba ¿Pero recordáis Cómo se la marcó En el episodio anterior Contra el tanque? A ver Esto es una orden Era daño, ¿no? Párate Aumenta mucho El poder de un aliado Contra tanques Uh, son tres Vamos a probar Eh, sí Con Alicia Esto es una orden Haz mucho daño A los tanques Y yo Sí, señor Señor Sí, señor Vamos a ver Cuando dicen mucho daño ¿De cuánto mucho daño? Matar de dos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué locura de do orden Tío ¿Qué, qué, qué daño hace? Hombre Cuesta tres turnos A ver Pues Compi Te informas De que te he dejado el puente Para que te deje un paseo Básicamente Puedes venir No hay ningún enemigo Gameo A ver, compañero A ver A ver Para acá Me voy chocando Con las esquinas Luego Isara Me echa la bronca Porque he rayado el tanque A ver A ver Seamos conscientes De que me va a pillar El Cuidado Me va a pillar O sea Los morteros me van a ver Pero también es verdad Que ellos luego apuntan Los morteros un poco Donde les da la gana Lo que sí No les No Me voy a cargar La oruga Tío Me voy a cargar La Me voy a cargar La oruga Tío Es que le voy a dar Me voy a ir para atrás Es que le voy a dar A la oruga Y me la voy a cargar Tío Tiro para adelante Me voy a cargar La oruga Me cago en No me lo puedo creer Tío Justo en el centro Me cago en Que tonto soy Es que estaba viendo Que lo iba a pisar Tío Vale Pues me va a caer Todo el mortero En todo encima Vamos Quiero ver cuánto daño Me hace Vale Cuánto daño ha sido No me lo he dicho Vamos a ir a reparar Ahora Vale Tenemos que Llega y repáralo Por favor Por lo menos Tienes que A ver Repárate Wow Pedazo de reparación No No contaba Con que hiciese Vale Tengo que mover Al ingeniero Está en el borde A lo mejor Termino la misión Antes de que Tenga incluso Que salvarle Vamos a intentarlo ¿Dónde tengo que llegar? A ese Hostia Que ahí hay un pringado O usa el hierro Habrá que matarlo ¿No? Bueno O puede que no O puede que no Vamos a pagar Creo que No, no, no Quítate de problemas Quítate de No, no, no Yo no quiero problemas Tú quieres problemas Yo no quiero problemas Nadie quiere problemas Vámonos de aquí Y Misión completa Nos montamos en el ascensor Ahí está Y aquí nadie se entera Y todos somos felices Nada, nada, nada Nada Quita, quita, quita No quiero problemas Vámonos Estupendo Estupendo Rango B Si Si no hubiese Si no Lo reconozco Si no hubiese pillado La Mina esa Y hubiese Reventado La rueda Yo hubiese pedido Una A Porque Madre mía Alicia se lo ha marcado Matando Y porque me he dejado Allí uno Escondillo Uuuh Medalla el mérito Ja Madre mía Que se como Soy el puñetero Vamos Vale Se ha añadido Vamos a ver Este episodio Minuto 29 Uff Creo que lo voy a dejar Por aquí Lo vamos a partir En dos episodios Porque Es que no quiero hacer Episodios de una hora Vale Esta gente Está empezando A flipar En colores En como Están tratando A los Darsen ¿Qué es esto? Hey Zaka Zaka I'm Zaka It's nice to meet you Hey Pumpkin I've got to talk Some adult stuff With these folks Would you be a good girl And go to bed for me? Ok Good night She's sweet She's your kid sister No Both their parents died a while back They were victims of torture Torture That's just horrible Listen We have a lot of work to do Follow me Let's get started Y el juego Está suavizando Bastante Como fue este tema You can see Thousands factories Are located on the canyon's edge Split between an upper and lower level There's an armored train That services those factories And moves on rails Built into the upper level Shooting downward If it's up there It's completely out of our range How do we attack it? Glad you asked We take it down With this little wonder It's a Ragnite bomb I made it myself I've been sneaking spare parts From under the Empire's watch For weeks I can guarantee its power You think one bomb Is gonna blow this thing up? I'm not proposing We use it on the train Para tirar el puente Que se hunda en el agua Vale, entonces ¿Cuál es mi trabajo? Vale, distracción Vale Once I've wired it And gotten a safe distance away I'll give you a signal Then you'll detonate it And destroy the bridge Right Sounds good Vale Mola, mola No, en principio no Supongo que ahora Rosy va a tener un momento De... Eh, yo creí que era tuerto Me ha estado engañando Vale Vale, lo digo aquí Lo digo aquí A esta altura del juego Zaka y Rosy Acaban liados Lo aviso desde aquí ya En esta altura del juego Ya lo he visto, claro Madre mía Ya está, cantado Hasta todo acaban liado Muy buena Zaka Yeah, I guess so So what are you getting at? Ven aquí machote Le he metido a boca If you appreciate diversity in music Why hate all the darksons? What? There's plenty of races in the world Each has its traits But people are all unique Just like with music They've all got their good points Well, I think so anyway Alicia, cállate la puñeta de la boca Nadie te ha dado vela en este entierro Quiero dejarlos tranquilos Que están ligando Y el tonto lo has carabado Colegas El tonto El Welkin La madre que lo parió Welkin tienes una hostia Con la mano abierta Bastante intensa Uy, hostia El tonto Ah Ah Welkin tiene más retraso Que la princesa Creo yo, eh No sé Se dan de hostia ¿Ves? ¿Tienes escarabajo, qué? Yo soy este hombre mismo Y digo ¿Escarabajo? ¿Y este es el tío Que me han mandado para ayudarme? Madre mía Estamos todos condenados Wow, eso es un nuevo No he oído a un hombre Comparar a personas Con bugs En un buen modo Antes Tengo que concordar Pero Bickering No nos va a dar algo bien Vamos a intentar Hacerlo bien Hmm Hmm Ok La operación Begins tomorrow At dawn I want everyone Ready for come Exactamente Bueno, la operación Comienza mañana tempranito Así que Nada de hacer cosas guarras Esta noche, eh Cada uno en su camita Venga Que ya os veo yo Sinvergüenza Vale, señores Vamos a dejarlo por aquí Porque es que es media hora Y no quiero hacer un episodio De una hora Es muy largo, tío Así que nada, señores Espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!